hola amigas nuevamente les doy la bienvenida al canal en esta ocasión quería traerles lo que les prometí un videito hecho en prichos para ver todo lo que nos podría servir para nuestra cocina es decir para todas las que hacemos jabones a veces estamos interesadas en ver qué cositas nos podrían servir para agregar para la fabricación de nuestros jabones en casa así que en este día me las traje a prichos las que no conocen el pricho se encuentran dentro de los bodega horrera y tienen un costo de 22 pesitos todas las cosas que venden en prichos están súper económicas todo tiene un costo de 22 pesitos y pues hoy me las traje para que ustedes puedan ver qué es lo que yo les podría recomendar para que fabriquen sus jabones y pues vamos a comenzar este vídeo si te interesa y bueno amigos vean esta preciosura que me encontré entrando en el prichos es un pequeño bolt o un pequeño trastecito en forma de corazón muy bonito la verdad no es muy grande pero se me hizo demasiado lindo como para hacer nuestras mezclas de jabón ya saben que nosotros utilizamos mucho este tipo de bols o cacharritos o no sé cómo le llamen en su país para hacer nuestros jabones también me encontré estas cucharitas ya muy famosas que también utilizamos todas las que fabricamos jabón ya saben estas de maderita yo se las recomiendo mucho para que puedan hacer sus mezclas muchísimo más fácil hay planas y hay con agujeritos esta de agujeritos es muy muy fácil de usar y les ayuda a diluir más rápido el jabón también están estos que son como de plástico pero se las recomiendo porque yo tengo unas aquí en casa y me han durado casi dos años porque este plástico no se quema ni se echa a perder también me gustó mucho esas tablitas que son plásticas igual son muy buenas que les podrían servir a ustedes para cortar sus jabones para que no dañen sus mesas o sus mesetas donde están trabajando así que se las recomiendo mucho por 22 pesitos está súper bien y trae dos tablitas plásticas que la verdad están bastante resistentes y les pueden ayudar en su fabricación de jabones así que se las recomiendo córranse a su prichos más cercano para que vean si las pueden encontrar no me aguanté las ganas de mostrarles estos pinchitos que están muy de moda para los niños ya saben para llevarlos en los lonches la verdad están muy lindos así que quería nada más enseñárselos para que ustedes se den cuenta que aquí en prichos hay bastantes cositas otra de las cosas que me llama mucho la atención y que también utilizo en casa pues son estos portacalientes ya saben que nosotros para hacer jabón pues tenemos que hervir nuestras ollas o nuestros nuestros refractarios entonces para evitar quemaduras y todo esto miren ustedes pueden agarrar estos portacalientes o estas toallitas también que son microfibra que la verdad están bastante buenísimas se las recomiendo por 22 pesos están súper súper bien otra de las cosas que me llamó mucho la atención es este portacalientes para nuestras ollas ya saben que también nosotros a veces tenemos estamos buscando dónde sentar nuestras ollas y estos están magníficos me encantaron mucho porque también se pueden ir hacia la inversa se se convierten y estos de aquí es para hacer pancakes pancakes o no sé cómo le dicen en su lugar de origen pero estos están bien padres como para hacer jabones vienen como unos moldes trae 2 en esta en esta pieza trae 2 igual hay de este tamaño miren igual trae 2 y yo lo vi bien padre como para utilizar para los moldes de jabón está bien bonito igual estas citas medidoras que están igual aquí en fecho yo tengo las mías ya se las he presumido en otros vídeos están a 22 pesitos y aquí pues ustedes ya tienen la medida de una taza que siempre les digo para hacer jabones y aquí también hay esto como para poner el bicarbonato igual viene por medidas miren así chiquitas la verdad están bien padrísimas igual otras cosas que se requieren mucho pues son estos miserables miren qué bonitos están hay de varios colores en verde azul rosa y también nos sirven bastante como para limpiar nuestros jabones que quedan ahí en las ollas o los trastos este dispensador de jabón está súper padre para las que ya fabricaron sus jabones y no tienen dónde ponerlos por ejemplo para ponerlos en el baño están bien lindos y la verdad está bonito el diseño es de nueva york están bien chulos así que corran al pricho chicas ya saben a 22 pesitos súper barato otra de las cositas que igual ya he probado es esta funda para lavar ropa yo los utilizo para lavar por ejemplo tengo unas hamacas por allá y aquí me caben perfectamente y para que no se me enreden mis hamacas que yo coloco lacuna y las lavo estos igual miren son para recolectar las pelusas igual se los recomiendo mucho ustedes lo ponen en su chaca chaca en sus lavadoras y recoge toda la pelusita de la ropa y está súper padre esta esponjita igual está muy bonita igual ya la he probado está súper rígida está muy buena hace bastante espuma estos de por acá pues más o menos ahí están buenos ahí como para pasar el rato nada más porque si se echan a perder muy rápido esto es la verdad no los he probado me llaman la atención pero nunca los he probado se los recomiendo igual que vayan y los prueben estos y los he probado de hecho tengo unos aquí y me sirven bastante están bastante buenos porque no rayan los trastes y me gusta bastante usarlos así que eso sí se los recomiendo y traen tres esponjitas por 22 pesos está súper bueno este cepillito igual está muy bueno como para lavar las ollas o para lavar la tarja sale bastante bien y por aquí estos de micro frío igual para limpiar ahí el polvito ahora esto sí no se los recomiendo porque compré el mío y se desbarta muy rápido así que no se los recomiendo otra de las cosas que les recomiendo como para poner en las tarjas es este que sirve muchísimo cuando se nos caen los trastes de cristal para que no se nos rompan está bastante padrísimo bastante resistente nada más que sí que lavarlos constantemente porque se llenan de hongo negro si los dejas asentados en la tarja y no les dan la limpieza de vida pero si están muy padres como para evitar que pasen ahí con las basuritas en nuestra tarja y se nos hace mucho más fácil igual es muy bueno para sentar los trastes de cristal y escurrirlos estas fibritas son un 10 de 10 se las súper recomiendo porque a mí me tardan hasta un año son muy resistentes y salen muy muy buenas se las recomiendo mucho ahora estas de aquí traen el jabón integrado pues las he probado pero la verdad no se me hicieron muy resistentes son de un solo uso para mí hasta dos usos máximos y son desechables así que pues no sé lo dejo a elección de ustedes también por acá encuentras los recogedores ese recogedor les sale a utilizar a mano como para limpiar cualquier cosita ya una poposita del perro o alguna cosita que tengan allá en casa estas son las que se utilizan mucho igual para hacer jabones miren qué bonitas están nada más que estas son pequeñas pero habían varios colores y está bastante grueso el material y está bastante resistente resiste la temperatura que nosotros usamos para el jabón y por aquí me encontré esos jabones líquidos que los compré para que hagamos la prueba aquí en el canal a ver qué tal salen porque por 22 pesos hay uno de ropa oscura y ropa de color y la verdad dije tengo que llevarlos para probarlos espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse compartir este vídeo y por aquí nos estaremos viendo muy pronto